Ella nos verá pistear Una doble p... El baterista, Joaco, Ale, Milton Después está el tecladista, Bocha En su momento teníamos coristas Pero ahora no, viste como... Pero bueno, nada, va mutando algunas cositas ¿Y si tú compones? ¿Compones con algún instrumento? Sí, a mí me gusta mucho el piano Realmente no es que me decís A ver, tócate una de Beethoven y la puedo tocar Es todo... Es todo de oído, viste Me gusta sacar acordes Me gusta ver Esta melodía me gusta mucho Este teclado me gusta mucho Este otro me gusta más Y en el estudio trabajo con un productor Ex-Ross, se llama Javier Que nada, también, viste Es como un hermano para mí Y somos los dos en el estudio De las últimas canciones Yo he sido de casi todas también productora Viste, como que él me enseña mucho Y aprendo mucho Y a mí me gusta hasta melo Me gusta esta guitarra Hacela así, ponerle este efecto Entonces como yo también estoy produciendo Y nada, es todo de oído Ex-Ross trabaja en corazón vacío Sí Interesante que digas teclado Porque la niña, tu hija en el video Descubre que está tan bonito Tú sabes por qué Yo soy un papá reciente Ay, qué lindo Entonces de momento Yo siempre he sido hater de los niños Y de momento es como que Ay, qué lindo Una niña Ay, una bebecita Como que tocó una fibra en mí Está muy bonito Ay, qué lindo Está muy bonito Está muy bonito Ok Eh, preparándome para esta entrevista Aprendí también Eh, que tú saliste en una obra Eh, hiciste teatro Original Laboratorio de Clones ¿Qué es eso? O sea, creo que era una comedia, ¿no? Sí, era una comedia Era una comedia Este, y bueno Éramos como diferentes influencers Actores Que fuimos coacheados por un actor Nico Scarpino Increíble Este Un actor argentino Muy increíble La verdad que El honor de ser coacheados por él Eh, y por otro director más Que no estoy recordando el nombre Pero bueno También increíble Divinos Nos enseñaron muchísimo Y fue eso, viste Que yo te dije Que tenía muchas ganas de hacer, viste Como ir al teatro Con una comedia Y ahí cantaba yo En esa comedia también Ok Ahí cantaba Cantaba a voz pelada Full también Y ven acá Yo pensaría A mí me encantan tus tatuajes Pero yo pensaría Que este tatuaje Es bien comprometedor Si tú vas a decir Sabes que voy a ser actriz Sí Como que me voy a hacer un tatuaje aquí Puedes quizás perder roles De De Hoy en día Hoy en día creo que no Viste que existe mucho el maquillaje De hecho para corazón vacío Me tapé muchos tatuajes Ah, guau, es verdad Me tatué muchos tatuajes Porque nada Viste que es vintage El video Entonces sucede en una época Que no estaban Tan bien vistos los tatuajes No te tomaban en el trabajo Entonces como Ok Se supone que vuelvo de trabajar Y en esa época No tenía trabajo Si tenía tatuajes Entonces hay que taparlos Cuando yo entrevisté a Duki Hace como Un mes Y hablamos de Los tatuajes en el rostro Y él me dice Que un poco Cuando él se tatúa Hay una parte de él diciendo Sabes que esta es mi manera De obligarme a lograrlo Claro Como que Cabrón Más vale que se te dé la vuelta En la música Porque tengo la cara tatuada Hay algo ¿Te simpatizas con eso Con tu tatuaje de aquí? Si Yo re Siento lo mismo O sea Mi mamá me ha dicho Muchas veces también Más de chica Porque yo empecé a tatuarme de chica No vas a conseguir trabajo No vas a lograr nada Y es como Mi respuesta también Era muy similar Como Y si yo no quiero laburar en una oficina Ok Si yo no quiero ser médica Entendés Yo quiero ser cantante Entendés No, no Y yo estaba segura De que lo iba a lograr Siempre estuve segura Te juro ¿Qué dice tu mamá ahora? Mi mamá ahora nada Ella ahí Contenta Celebrando mis éxitos Mi fan número uno Contentísima Y nada Hoy en día Si le hablo de un tatuaje Igual sigue Ok Es un problema Sigue loco Hoy en día Sigue No Que como te arruinas Así la piel Que eso te hace mal A la sangre Que A ellas no le gustan Pero bueno Ok Ya que mencioné a Duki Hay un tema No lo conocía Los del espacio Sí Nick Kila Duki Tú Tiago Rusher King Y Big One Esto es Y Emi Emilia Y Emilia Discúlpame No, no Wow ¿Sabes qué? Esa nena es tan nice Y cool conmigo Está cabrón que no la haya puesto aquí Perdón Emilia Eres bella Disculpe Y FMK creo también Te olvidaste Ajá Lo que iba a decir es que es un tema bien particular porque es un perreo súper rápido Súper mega rápido Tan rápido que es Yo pensaría Hay un montón de artistas que tendrían problemas cayendo en ese tema Y Y no es No es todas las partes Pero los artistas Están entrelazados Sí No es como que tú estás solamente en este pedazo Ella está solamente en este pedazo Están como Sí Enredados en la canción Cuéntame la historia detrás de los del espacio Y by the way me encantan los CEOs del perreo Línea cabrona 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 Buena barra esa Muy buena barra Sí Que bueno Menos como que nació los del espacio Lo empezamos a tirar en las pautas Como Eh nosotros que ranchamos siempre Que somos todos músicos Como de la new wave Ajá De Argentina Que estamos haciendo tantas cosas Colaborando entre nosotros ¿Por qué no nos ponemos un nombre? Claro Así como los Power Rangers Digamos Ok Y nos pusimos los del espacio ¿Viste? Como Bueno tiremos los del espacio Al final algunos no las querían hacer Como no ¿Qué vamos a decir eso? Y yo lo empecé a tirar como loca Conjunto a FMK Ok En las canciones Y ahí se empezaron a sumar Y después nos los tatuamos Lo tenemos todos tatuados también Todos Sí Casi todos ¿De qué es ese tema? El tema de los del espacio Salió por el canal de Elite De Elite Kila Y era el que inició como que Mira vamos a hacer Y él fue como el que más tiró Para que el junte se terminara de dar Porque somos 7, 8 personas Y estaba difícil Por las agendas Grabar en el estudio Grabar el videoclip Coordinar un mismo día ¿Viste? Estaba complicado Y todos estaban juntos en el video Todos estábamos juntos Wow Que producción más complicada Estuvo complicado Y otra cosa Ese tema Digo porque estamos hablando del tema Que es un reggaetón Bien rápido Pero en un momento Se pone como un merengue Está cabrón Sí Está buenísimo Chequense el fucking tema Está bien bueno En serio Está bien bueno Sí Y si está charteando globalmente Le está yendo increíble Ok Ok Pues vamos a hablar Al principio de esta conversación Mencioné Que yo me entero De ti Por el tema Con Balvin Sí Que Es un tema En donde Tu range vocal Luce Una canción Me imagino Difícil de interpretar ¿Cómo Balvin hace el contacto? Cuéntame todo Lo detrás de ¿Qué más fue? Bueno Para ¿Qué más fue? Me había hablado Balvin Por Instagram Yo en ese momento Estaba de vacaciones En Santiago del Estero Una provincia de Argentina Y nada Yo soy bastante difícil De ubicar Siempre No leo los mensajes De Instagram No contesto mucho El teléfono ¿Viste? Siempre me Me concentro O sea Vivo tanto Mi trabajo Me lleva tanto A las redes sociales Que yo trato de Ok Cuando no estoy trabajando El celular Lo dejo por ahí O sea Me pongo a mirar Una planta Como algo que me conecte Más con el mundo real ¿Viste? Como Entonces Este Yo estaba de vacaciones Y hace como Tres días Me había hablado Y de repente Me llama mi manager Un día Y me dice Che vos sos pelotuda Me dice Y le digo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me dice Me llamó el manager De Balvin Diciéndome Que él te está escribiendo Hace días Y no le respondés Me estás cargando Te está escribiendo J Balvin Para hacer un tema Y no le respondés Y yo fue como No bueno dale Y le respondo Y había visto Y evidentemente Tenía muchos mensajes En el Instagram Y le digo Perdón Estoy de vacaciones No lo vi Disculpame ¿Qué querés hacer? Porque él me dijo Quiero hacer un proyecto Contigo Y yo digo Bueno ¿Querrá promocionar algún tema? Que hagamos un TikTok No sé Algo así Lo que menos me esperé Era una canción O sea Yo no había empezado Ni hace creo que un año No sé Un poco más de un año Y me dice Quiero hacer una canción Con vos Pásame tu Whatsapp Le pasé mi Whatsapp Y me mandó ¿Qué más pues? Ya la canción estaba Faltabas tú Ya la canción estaba Me dijo La hice pensando en vos Que solo quiero que estés vos Me mandó ¿Qué más pues? Y estaba solo la melodía No había batería No había Ahí No había un tempo Para seguir Digamos Era solo la melo Y él Y me dijo Va a ser un dembow Así que imagínatelo Yo digo Bueno Digo Tenía que componer Y yo quería Como tener una idea Del tempo ¿Viste? Entonces ahí le dije A mi productor En ese momento B1 Amigo Ponle unas baterías De dembow Las que sean Pero para que sea Más fácil la composición Porque solo hay melo ¿Viste? Le puso unas baterías De dembow Que fueron las que Terminaron quedando En la producción Las que él dijo Bueno Le pongo estas Quedaron Esas baterías Son las de la canción Y ahí escribí Todo mi chanteo Lo llamé Por videollamada Se lo mostré Le encantó Pero me dijo Pero quiero que hagas más Escribí más Como si toda la canción Fuese solo tuya Escribí la canción de cero Entonces la escribí Toda Le hice una intro Le hice una outro Le hice un post coro nuevo Le hice de todo Y fue casi todo Lo que quedó en la canción Y ven acá Eso es normal Como que recibir Una referencia Sin tambores No No es normal Para nada Eso me parece Nunca había escuchado eso Pero pues Así es como trabajan Un caballo Claro Cada uno tiene Su forma de trabajar Y ven acá Ok Así lo vamos a dejar Este Si bueno Eso de lo de Balvin Y todo eso Ya lo habías escuchado Por ahí De lo que había pasado Que no le había contestado Literalmente Este Bueno La Mari La Mari de vacaciones Se desconecta Se pone a ver una planta Yo creo que ahora No se pone a ver plantas Pero Ya no creo que se desconecte Tanto como Tenía la oportunidad Como dijo O sea Estaba empezando Entonces Como que todavía Podría darse Ese lujo A estas alturas La veo más difícil Exacto Exacto Este Hablándolo Del espacio También ahí Este Y todo ese show Cosillas Ya sabemos Ya sabemos Por qué salió En el canal Del lead También Porque Esa era como que Porque específicamente O sea De todos los que son Porque ahí Él fue el que más Estuvo ahí jalando Para que se diera esto Que ya tenía rato También Sí Sí Pero se logró Se logró Al final Todos juntos En el video Exacto Pues nada Eso fue todo Por la reacción De hoy Recuerden suscribirse Al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen En nuestras redes sociales Y le hagan Estas otras reacciones Y esperen más Nos vemos Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche Te suelto